Hola vigilantes, bienvenidos al GrabUp de marzo. Ha sido un mes, como ya os habré comentado en el IMM, no sé si lo habéis visto antes o después del GrabUp, pero bueno, ha sido un mes un poquito extraño, ha sido un mes más largo que febrero y a la vez ha sido un mes muy poco productivo, ha leído muchísimo menos que en vez de febrero y que los anteriores. Bueno, empecemos. El libro que terminé este mes fue Los Juegos de Ted Kondasca y la verdad es que después de terminar este libro me encontré muy bien, me gustó muchísimo, ya os voy a contar una reseña. Es un libro con muy buena base, con muchísima acción y luego también todo es muy ciencia ficción, tiene la virtud propia, pero está muy bien hecho, la reacción es buenísima. Después dije que me iba a leer mi TBR jar de marzo y dije, voy a ir a por Wallafter de Susan E. La verdad es que el libro me gustó, me gustó como está hecho, es mucho más pausado, bastante más pensado, tiene una acción mejor elaborada, no más ni más cañera ni nada por el estilo, aunque sí que es un poquito más cañera y tal, pero me ha parecido que está más elaborado el libro, mejor pensado y no sé, eso es lo que me ha llamado la atención de esta segunda parte. Estoy ansiosísima por leer la tercera. Me he leído prácticamente el tirón, la tecnología de Divergente y me tengo aquí leal y digo, bueno, venga, total, si ya me he leído los dos primeros y he sido buena, los he leído rápido, los he leído bien, no me ha parecido un coñazo y bueno, algo es algo. Lo que pasa es que este libro me resultó súper difícil leerlo. El libro no está mal, el libro está bien. Para la persona que llevase un año y pico, es posible, que llevéis esperando, la tercera parte, el desenlace de esta trilogía, seguramente le parecerá fantástico el libro. Le dará absolutamente todo lo que le dieron los anteriores, pero a mí, que me he leído la trilogía del tirón, me ha resultado totalmente saturador. Pero bueno, la verdad es que el libro no está mal, no está mal. Es que no está mal, pero a mí me dolió muchísimo leerlo porque fue frustrante, pero mucho. Y ya después de este libro ya no tenía ganas de leer nada. Pero ya ni por bueno, ni por malo, ni nada. O sea, muy bien con los juegos, muy bien con Goal After y este libro me dejó por los suelos. Pero me llegó a casa El corazón de mariposa de Andrea Tomé, ganador del premio de portafolameo, lo diré. Sí, 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 lo he dicho. Y bueno, el libro me pareció cortito. Y dije, con esta portada, el libro muy denso no puede ser. Yo cojo, me lo leo. Y si sobrevivo, pues sobrevivo. El libro, la verdad es que lo leí fue muy rápido, creo que lo leí en tres días. Es lo único que me gusta de este tipo de libros, que me sube mucho la moral porque los leo muy rápido. Pero es que también tiene la letra ya en grande. O sea, que tampoco creáis que viene... Y que el libro tiene la letra súper grande, o sea, que tampoco creáis que... Y es que es muy cortito. El libro es muy corto. El libro tiene una densidad cero y la historia también. O sea, es para leerla súper rápido y disfrutar. Me cogí el bustillo porque tiene eso, muchas frases... Así como... Mónicas. Mónicas. De... De estas que luego pones en Twitter para citar... Por poner... Pues eso. Y ya que estaba dije, bueno, venga, vamos a la códica. Y vamos a meternos con este. Así se lo soltamos los dos del tirón. Pues como divergente. Al principio yo empecé muy animada, pues ya veis que aquí hay dos post-it, ¿no? Pero bueno, también empecé muy animada por el hecho de que... Este libro tiene la letra pequeña. Este libro sí está mucho más currado. Y el fin de los años es un libro muy denso. Es espaladín a la taza. Ya está. Es que no lo puedo explicar de otra manera. Es tan denso, tiene tan poco diálogo y... Las escenas de acción están interrumpidas por la relación y... No sé, descripciones extrañas que se encuentra que realmente no le da fluidez al libro. Y ya sé por qué este es el segundo y el corazón de madre ha puesto ese primero. Aunque yo aún así habría puesto este primero. Pero bueno. Sinceramente, yo os lo recomiendo. Os recomiendo mucho sobre todo a aquellos a los que estéis un poquito cansados de las distopías o de la última FIFA FIFA que hay. Porque aunque hay una base romántica, no tiene nada que ver con... O sea, esto es pasteloso y esto no. Lo habéis visto, ¿no? Bueno, o sea, yo os lo recomiendo mucho para los que quiera despejarse un poco. Y ya, ya está. Ya he terminado mi mes. Actualmente mi lectura Todas Ves Prometidas. La tercera parte de Marca de Nacimiento. Un mes. Hermoso. Y... No sé, acabo de empezar, no hace nada. Porque he terminado también hace nada de fin de los sueños. Y... Prácticamente he mezclado en marzo de abril. Y espero que... Que os haya gustado Agropop. Hasta la próxima. ¡Gracias!